¿Por qué bailar? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? Mi angelito, ¿por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? 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 ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? Conmigo un poquito. ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito? 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 ¿Por qué bailas ¿Por qué bailas solito? Mi angelito, ¿por qué no bailas conmigo? Un poquito, ¿por qué bailas solito? Mi angelito, ¿por qué no bailas conmigo? ¿Por qué bailas solito? Mi angelito, ¿por qué no bailas conmigo? Un poquito, ¿por qué bailas solito? Mi angelito, ¿por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? 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 ¿Por qué bailas solito? 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 ¿Por qué bailas solito ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? Solito, mi angelito, conmigo un poquito. Solito, mi angelito, conmigo. Solito, mi angelito, conmigo un poquito. Solito, mi angelito, conmigo un poquito. Solito, mi angelito, conmigo un poquito. ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? Solito, ¿por qué bailas solito, mi angelito? Solito, ¿por qué bailas solito, mi angelito? 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 Solito, mi angelito, conmigo un poquito. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Solito, mi angelito, conmigo un poquito. Solito, mi angelito, conmigo. Solito, mi angelito, conmigo un poquito. ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito? 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 ¿Por qué bailas solito ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? 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 ¿Por qué bailas solito? 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 ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? 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 ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? Conmigo. Oh, quieta, soledad, me angelito, conmigo. Sincronización Andrea Oroz ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? Conmigo ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Solito, mi angelito, conmigo Un poquito Solito, mi angelito, conmigo Un poquito, mi angelito, conmigo Un poquito, mi angelito, conmigo Un poquito ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito Un poquito ¿Por qué bailas solito, mi angelito? Un poquito ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas conmigo? Un poquito